Es el momento, el día es hoy, cuando las dudas, fantasmas nacían en cada sueño imaginado Que empiezan a surgir, mostrándose veras, es el momento, un corazón aquí El momento, el momento, para dar este tiempo, que es tan precioso Pasado, ven a mí, ayúdame a entender, este momento, sin recordar Todos mis sueños, todas mis ansias, se unirán El día es hoy, mi mujer brillará, lo que querido, que le daré Es el momento, para mostrar, toda mi vida, añada ayer En que el pasado, tan solo, no me sentía Tiempo de parar, y al fin me realicé Es el momento, el día es hoy, cuando las dudas, que es tan precioso A los demás, a los demás, es el momento, es el momento de llegar, es el momento de despertar. Es todo mundo, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Es el momento, 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 es el momento Bueno, noche especial, noche de premiaciones, de muchas sorpresas, pero sé que todos las van a pasar bien porque estas noches que antes se dieron a la de hoy fueron bien interesantes. Y yo como siempre, no me canso de decirlo, he tenido la suerte de contar con un colaborador incondicional, un amigo, un músico, que a veces tenemos algunas diferencias, pero finalmente un gran amigo, que quiero que lo reciba con un fuerte aplauso, Vicente Hernández. Gracias. 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 Buenvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ella me dijo, yo no me gusta hablar mucho, pero será por eso que le pusiste al Córdoba sin palabras? Gracias. Bueno, si te supieras que no se lo puse yo. Nosotros estábamos un año pensando que no es un religión japonés, somos muy malos poniendo nombres. Empezaron que si astronauta por astro rey, si nuestra amerita por nuestra america, pero al final no dábamos con un nombre. Y llegó una de todas, una visita a la casa de cultura, escuché el coro y ella dijo, no, el nombre del coro tiene que ser sin palabras, porque dice que ella se había quedado sin palabras. A nosotros entrenos no nos gustan mucho, pero bueno, fue el nombre que se nos puso y tratamos de hacer cada medio. Ya, o sea, que causaron tal admiración de esa persona que se quedó sin palabras. Yo creo que eso va a pasar también por aquí esta noche. Ana Lourdes es muy premiada, muy premiada. Y uno de los recientes premios que ha recibido es justamente el premio Escarabujo, que tiene una categoría nacional. Dime algo, chiquito. Bueno, imagínate que en el coro he llegado a 11 años, por unos 11 años y 11 años pasados, he tenido la dicha de que algunos de mis alumnos que comenzaron conmigo, apenas me gradué en el 2005 aún, se mantienen en el coro, son fundadores. Y nada, yo digo que el premio Escarabujo es el premio al resultado de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Nos presentamos no con la idea de competir, sino realmente con la idea de superarnos. Ahí fue cuando, para presentarnos a Escarabujo, cuando surgió la idea esta de empezar a hacer un poco teatro musical, que como te decía, 11 años, adolescentes, es un poco complejo la motivación. Y ya llegó un momento en que el trabajo gozo, sí, es complejo, pero se necesita algo más. Y entonces, bueno, empezamos a, nos aventuramos en la idea de actuar, de bailar, y fue lo que presentamos al festival. Fuimos a Matanzas, tuvimos la dicha de ganar. Y bueno, uno de los premios fue la oportunidad de cantar en el Memorial José Martín, nada más y nada menos que para la profesora Dina Guerra. Y el regalo de misa y muchísimas personalidades, realmente fue un regalo especial para nosotros y una experiencia única. Sí, pienso que sí, y más sobre todo con móviles, porque a veces es difícil a un móvil tú le digas, no, para que estés en un coro. Y quizás la palabra, como tal, frena un poco que se integren a este proyecto. Sin embargo, has logrado bastante con eso. Ahora bien, diriges el coro como tal, pero tienes un equipo de trabajo. Brevemente, ¿quiénes somos? Sí, a ver, a veces las personas pues ven, me ven a mí dirigiendo el coro y piensan que somos nosotros nada más. Realmente es el resultado de un equipo, de un equipo que trabajamos unidos, a pesar de que a veces no hay los recursos necesarios, pero tenemos la disposición y el amor hacia lo que hacemos. Entonces, bueno, nada, por ejemplo, son muchos, pero el equipo central está Betty, Betty Ertega, que ahora está por las luces allá arriba, que ella dirige a los autores y me ayuda con la dirección artística. Y bueno, todos los detallitos que se pueden incluir en espectáculos. También tengo la dicha de que hay un muchacho, que fue uno mío en el pre, que ahora está en el isla, dando clases de danza, recibiendo clases de danza, que es el coreógrafo, Danger, que lo van a ver por ahí, que también va a bailar esta noche con nosotros. Y bueno, Julio, que forma parte del grupo, él es muy bueno en lo que respecta a diseño gráfico. Él y ayuda mucho, y Daniel, con el tema de la iconografía que queremos utilizar, el diseño para los discos, para lo que no se nos ocurra, tiene muchas ideas. Duniel, que siempre nos está ayudando con el tema de los videos, está por ahí también. Tenemos la dicha de que cada vez que nos presentamos podemos grabarla y tenemos un recuerdo. Y nada, son muchísimas, realmente muchísimas personas, desde la Casa de la Cultura que nos apoya, hasta que nos hace una chancleta de cuadros, nos regala una pila para que podamos actuar. Nos da ideas, el coreógrafo, se nos ayuda mucho, Damaso, que nos ayuda y nos asesora con el tema de cómo deben ser los cuadros, es decir, tradicional, popular, en fin. Son muchísimas personas que han hecho posible, que hacen posible este trabajo. Y bueno, también los cuadros de los muchachos que son incondicionales. Y que sin ellos, pues igual, hay que buscar una saña, más saña, pues a todos los vecinos se toca para buscar la saña, la abanico. Y así, gracias a ese resultado de todo, pues... Está saliendo el trabajo. Exacto. No, yo pienso que es una idea maravillosa y que, bueno, no tengan... O sea, del título será sin palabras, pero sí tienen mucho empeño en que todas las cosas fluyan. Y hoy mismo deben pasar, tienen preparado algo muy especial. Sí, a ver, tenemos un espectáculo que se llama Somos Cuba, que surgió justamente de ese bocurtí de 15 minutos, y es un recatrido con la música cubana. Desde la génesis, por decir, Cecilia Valdés, de más antológico hasta lo más moderno como Los Bamba. Es un espectáculo de 45 minutos, pero hoy le vamos a hacer una propuesta que es, por decirlo de primera manera, la mitad. Menos tiempo. Sí, para que el público lo disfrute, lo pongamos a su consideración. Y es que primera vez, que lo vamos a presentar porque hemos presentado así, aislados, pedacitos, pero como tal no lo hemos presentado y hoy tenemos la dice, gracias a ti por invitarnos. Y desde el público, pues, ¿quién dice la última palabra? Yo no sé ustedes. ¿Recuerdan que les dije que a ella no le gustaba hablar? A alguien le queda duda, ¿verdad? Bueno, después te voy a dar un presente de nuestra peña, pero ahora mismo estoy loca, loca por ver la puesta en escena de lo que nos traje hoy. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo no? Eh, bueno, ¿qué es el micrófono? Sí, ¿cómo no? Lo que nos preparamos, imagínense, esto pasa. Don Valentina, ustedes no se enteran, tengo un alumno que es músico, porque algunos son profesionales que estaban en Itaú. Y ahora me dijeron que acaba de llegar, entonces él está corriendo, cambiándose de ropa, pues, para presentarse. Entonces, nada, disfruten. Somos públicos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 shirts ¡Gracias! A mi abuelo es me llaman, me enamoro machiné Mis amigos me regalman Y a mi abuelo de mi No soy bailadora fina, no soy bailando la mejor La vida es tu sena, soy bailando la mejor La vida es tu sena, soy bailando la mejor Cecilia Valdés me llama, te enamoro machiné Tus amigos me reclaman Y a mi abuelo de mi Cecilia Valdés, tú no eres Recursor de la alegría Yo soy sencilla Valdés Cecilia Valdés, tú no eres Recursor de la alegría Yo creo que tu alma es la parecida Ella es sencilla No eres No eres No eres ¿Dónde será? ¡Ay, babá! De la Habana Será de Santiago Y en la soberana, son de la roma, canta el relleno, ya verás, no verás. ¡Vamos! 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 ¡Me dijiste! Habla de Inerturo, iba una chiquita, que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formalita, que la gaseosita tiene su mencolosal. Pero todo en esta vida, se sabe, sin siquiera preguntar, se ha sabido qué es su forma. ¡Vamos! 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 ¡Ay, no sé! ¡Ah, sí, no, por favor! ¡Ay, no sé! ¡Ah, sí, no, por favor! 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 ¡Ah, sí, no! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Preguntarse lo que tengo a nadie me convuelve Quiero no avisar, me gusta comunicarme con 269 ¿Qué pudo pasar? ¿Qué me gusta hice bien? Sólo recuerdo lo que me confié Sólo sé que estoy preguntando las vueltas De carnaval, wa la 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 De carnaval, wa la 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 No me pregunte a mí lo que voy a decir En esta vida que dura un segundo Soy lo que hable en mí y soy lo que es difícil Siempre tengo ganas de morrer en el mundo Quiero no avisar, quiero morrer, quiero saber Tú lo ves que estoy preguntando las vueltas De carnaval, wa la 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 De carnaval, wa la 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 le de género le de género le... Para curar este corazón no necesitas tus ojos Necesitamos que necesite alguna emoción Tomas tu pata, una pastillita para negar el dolor Y me alegra, esta no es tan solucion Y lo que ya se pasa, pasará, es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo, suelto y la verdad Se te va bailando, todas las heridas andará Bailando, 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 todas las manos se te va Se te va bailando, que no hay una pena que no se sienta Se te va bailando Lo mal se va bailando Se te va bailando Lo mal se va bailando Se te va bailando Lo mal se va bailando Se te va bailando Ha llegado el momento antes de tener un solucion ¡Viva la temperatura! ¡Dale, cojera! ¡Viva la temperatura! ¡Viva la temperatura! ¡Dale, cojera! ¡Viva la temperatura! ¡Dale, cojera! ¡Gracias! 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 Bueno, no es gran palabra, pero como vaya. Yo misma único que muchos me hayan quedado sin palabras. ¡Gracias! No sé de ustedes, pero a mí me hace, me fue el tiempo rapidísimo. Ya les digo que eran como media hora. Yo creo que no hay cualquier hora. Pero bueno, con lo que sí, ya llegó el momento. De ir más o menos conociendo los premios, o con lo menos, a hablar de ellos. Yo, antes que se me olvide, que esto me pasó el año pasado, y yo dije que era el primero pasado. Yo quiero dar de manera oficial los agradecimientos que nuestra Peña tiene con tantas personas y tantas instituciones que han colaborado con nosotros. Y es bueno que ustedes lo conozcan. Voy a empezar por decorarte, que me ayudó con el poste y otras cosas. Igual que publicita, que es una cooperativa independiente. La fotógrafa, no sé si estará por aquí. Asalia Bueno. Las caritas esas que ustedes habían podido dar antes, gracias a Asalia. Como envía. El Centro de Reflexión Indiado. La empresa de Comercio y Astronomía. La empresa de Comercio y Astronomía. Nuestra casa de Cultura, que es la casa virtual. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No sé! ¡Ya aprendí la lección! ¡Ya aprendí! Por supuesto, este me va a tocar, que nos ha abierto las puertas, y profesionalmente también, a la empresa de Comercio y Astronomía. ¡Aplausos! A la empresa Equibar, a la Haga, que los premiados van a disfrutar de unos juegos bellísimos, gracias a ellos. La Unidad Provincial, el Poder Popular Municipal de Cárdenas, que hoy tenemos una representación por acá. ¡Aplausos! 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 El Hotel Sándal, que también colaboró con nosotros. ¡Aplausos! Tenemos por ahí, en una cámara que estuvo desde el primer día, a José de Armas, que pertenece a la productora de video del MiTour, que está colaborando. ¡Aplausos! 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 Yo espero que no se me quede nadie, pero sí tengo que hablar de la radio y la televisión de este municipio, que también han hecho muchísimo por promover nuestro trabajo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahorita les decía que estaban con nosotros algunos miembros de la Asamblea Municipal del Poder Popular y dentro de ellos algunos representantes, presidentes de los Consejos Populares. yo les pido a los concursantes, no sé porque hay algunos que están en el coro sin palabras, ya están llegando, que se me coloquen aquí delante, un momentito, que la Asamblea Municipal quiere reconocer el esfuerzo de todos ustedes. tenemos representantes de la Marina, de Fundición, Pueblo Norte, de Versailles, de Versailles, mi barrio, de Versailles. Y bueno, un título, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, vamos a agradecer a todos los presentes, agradecer de forma muy particular a Carmen Lidia, por esta genial idea y como ella decía, la Asamblea Municipal contiene el sustazo de poder entregar a estos jóvenes que están como parte del trabajo comunitario de sus consejos populares participando en este maravilloso concurso y también, como decía inicialmente, a veces le acabamos el vídeo nosotros le tenemos aquí un pequeño obsequio a ella por ser la promotora de este grandioso espectáculo. Aineri Víctor, de Bessari Y el Aria Urbana, también de Bessari José Manuel Camelaura de la Marina Yaisen Bruno Aguita Y el Aria Urbana, también de Bessari La Inés, yo lo puedo. La Inés también. ¿Aquí don nadie? Ah, un Juan Carlos, ¿no? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, bueno. Gracias. Gracias a ustedes, acompañando a ellos, por estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Ya pueden volver. Vicente, ¿dónde está tu joven? Ya no te olvido. Y bueno, a ver, Ramón, gente del murado, Vicente, ¿quién viene por aquí? Y para organizarla. Ramón, ¿va a venir? Ramón, ¿está? ¿Verdad? 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 Ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Adelanto. ¿Verdad? Eh, recordarles que el prestigioso jurado que nos acompañó durante estas noches de conferencia estuvo liderado por el maestro José Antonio Méndez, el director del coro de cámara, el director de la provincia, el director de la provincia, el director de la provincia, de lo secretario de la provincia, el director de la provincia, el director de la provincia, nuestra querida cantante Lucrecia Pérez, el abonador y la profesional también, el maestro Dizo Díaz, el del coro de la provincia, el del coro de disease. Y bueno, Vicente, caballeros, aplausos, aplausos, Gracias. Gracias. ¿Qué dice? Si es recopido, ¿no? ¡Vengan ustedes! ¡Vengan! Venga, para esto. ¡Vengan para acá! Que estos estudiantes están bien. Como no es la competencia Pero bueno, llegó la hora de dar lo finalito.